Querida comunidad Guapo, estamos por iniciar las vacaciones de verano, pero no van a ser unas vacaciones normales para ninguno de nosotros, porque la lucha no ha acabado. Estas vacaciones van a estar llenas de recuerdos de todo lo que hemos vivido en estos meses y la idea de lo que nos falta por enfrentar. Por eso, quiero recordarles algo. Ustedes han aguantado, ustedes han resistido y ustedes han peleado como nadie. Hagamos todo ese esfuerzo extra que tanto necesitamos. Se quedaron en sus casas haciendo un largo paréntesis en sus vidas, pero sabían que estaban haciéndolo por sus familiares, por sus compañeros, por Puebla y por México. Algunos tuvieron muchas dificultades para seguir sus clases en línea, desde falta de equipos hasta el consumo de datos que se les agotaba, pero se adaptaron a una nueva forma de aprender. Descubrieron que eran más fuertes y más responsables de lo que creían. Cambiaron sus horarios, cambiaron sus hábitos, porque sabían que esa era la única forma de enfrentar esta contingencia. Los profesores desarrollaron nuevas formas de enseñar, nuevas formas de explicar, se preocuparon por sus alumnos para que nunca ninguno se sintiera solo. Supieron estar a la altura. Nuestros investigadores siguieron estudiando, siguieron profundizando, siguieron trabajando, porque saben que cuando todo esto acabe, van a ser más necesarios que nunca. Vamos a necesitar de su talento para enfrentar lo que venga. Nuestros compañeros trabajadores de limpieza, de vigilancia, estuvieron pendientes para que nada cambiara, para que el día que regresemos, encontremos a nuestra UAP de siempre. Hoy, quiero recordar también a quienes nos han dejado, a quienes no pudieron vencer a la enfermedad. Pero nos recuerdan por qué seguimos resistiendo. Todos hemos aprendido mucho de esta experiencia, y eso nos permitirá recibir el periodo de otoño en mejores circunstancias, con mayores herramientas y con apoyos para toda la comunidad universitaria, principalmente a estudiantes. Ustedes que han demostrado que cuando hay un gran reto, se ponen en primera fila. Ustedes que lo enfrentan con fuerza y determinación. Sé que contamos con ustedes. Estas vacaciones, sigan cuidándose, sigan protegiendo a sus mayores, sigan vigilando las medidas sanitarias, sigan ayudando. Recuerden que ser de la UAP es amar el conocimiento. Ser de la UAP es ser luchadores y luchadoras. Ser de la UAP es ser responsables con nuestra comunidad y con Puebla. Regresaremos más fuertes, con más ganas, con nuevas ideas. Regresaremos más UAP que nunca.